Hola, soy Sandra Mínguez, soy diputada del Escorts y soy portavoz de Educación. Desde el equipo de Educación estamos verdaderamente orgullosos de una iniciativa que presentamos y que presentamos además en el resto de parlamentos de España, que trataba sobre decir no a la LOMCE y no a las reválidas. Fue aprobada aquí, estoy verdaderamente orgullosa de haber podido leer las palabras de la comunidad educativa ya que ellos no pueden intervenir en los plenos, y además estoy verdaderamente orgullosa como profesora, porque sé que a muchos y muchos compañeros de profesión les gustaría haber estado en mi lugar, de debatir cara a cara con la ex consellera de Educación de aquí, la señora Catalá, y decirle cara a cara que no queríamos sus recortes, que no queríamos lo que estaba imponiendo en la comunidad educativa para nuestros niños y nuestras niñas. Decirle que yo todos los lunes me manifestaba en la puerta del instituto con mis compañeros para decir no. Estoy muy orgullosa de poder decirle a la cara, yo era una de las profesoras que estábamos en las manifestaciones pidiendo una educación digna, de calidad, pública y en valenciano. Y es un verdadero orgullo poderle decir esto a la persona que llevó a cabo y que ha destrozado la educación en nuestra comunidad. No os voy a desear unas felices fiestas, porque lo que me gustaría es que fueseis felices todos los días del 2017.